Al menos una decena de casos sobre ejecuciones extrajudiciales en El Salvador son conocidas y denunciadas por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, IDUCA, organismo que invitó a la relatora de la Organización de Naciones Unidas, Agnes Callamard, a un foro para exponer estos casos y el tratamiento que reciben de parte del Estado salvadoreño. En el sentido que la investigación está viciada, porque es una investigación donde se parte muchas veces de un presunto fraude procesal, de una manipulación de la escena del delito, donde los propios policías que están cumpliendo el direccionamiento funcional que les dirige la Fiscalía omiten información o hacen una investigación parcializada. Se trata de supuestos enfrentamientos entre pandilleros y elementos de seguridad, en los que según el IDUCA son asesinatos que no se investigan o se oculta información de parte de las autoridades. Agnes Callamard, como relatora especial sobre ejecución extrajudicial de la ONU, manifestó preocupación ante la militarización de países para reforzar tareas de seguridad, como en caso de El Salvador. Se ha disparado la política del miedo. He aquí los motores principales del fenómeno en muchos países del mundo, desde luego en Europa, en América del Norte, asimismo en muchos otros sitios a los que yo he viajado. La relatora también se refirió a casos de mujeres que mueren por abortos y asesinatos contra personas de la comunidad LGTBI, en las que señaló también habría responsabilidad del Estado por no garantizar que se cumplan sus derechos. Callamard estará en el país hasta el próximo 5 de febrero, día en el que publicará los resultados de su visita, que incluye además su presencia en centros penales y reuniones con todos los poderes del Estado. Este es un reporte de Néstor Hernández.